Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.000 votos. Buenas amigos, hoy les traigo un video conmovedor, donde unas jóvenes venezolanas se reaccionan con gritos y llantos, al escuchar que Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. En el video se puede ver una joven llena de impotencia y con lágrimas en sus ojos, que clama a Dios y dice, ¡Ay Dios mío! ¿Hasta cuándo? Y así como ella, muchos venezolanos más, se preguntan lo mismo. ¿Hasta cuándo seguirá este régimen dictatorial de Maduro? El pueblo venezolano ya está cansado del régimen, como lo demostraron estas jóvenes en este video que les pondré a continuación. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran polo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato a Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704.4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República que se le hace una investigación sobre el...